hola cómo están dios me los bendiga espero que estén muy bien hoy vamos a preparar unas tortitas de lentejas y para eso estaremos ocupando una taza de lentejas que vamos a enjuagar muy bien revisaremos si por alguna razón tiene piedritas basuritas pues las revisamos las lavamos y ya listas vamos a drenar el agua en una cacerola vamos a poner agua lo de un litro más o menos agregamos nuestras lentejas media cebolla y un diente de ajo para darle sabor a nuestras lentejas también agregamos sal al gusto y las dejamos cocinando hasta que estén listas pasado ya un lazo de tiempo vamos a revisar si nuestras lentejas están listas también si quieren hacer un caldito de lentejas pueden agregar aquí zanahoria y papa y así las pueden disfrutar también de esa forma pero como estamos haciendo algo diferente nuevamente vamos a drenar el agua vamos a retirar la cebolla el diente de ajo las lentejas son muy buenas tienen muchos beneficios muchas propiedades son muy buenas también para las mujeres embarazadas tiene mucho hierro mucho calcio son buenas para el corazón también son buenas para bajar los niveles de colesterol también vamos a ocupar una zanahoria que ya aquí tenemos pelada la vamos a rayar con un rayador de esta forma la zanahoria también muy buena para la vista la memoria también vamos a picar un puño de cilantro para darle más sabor a nuestras tortitas de lentejas vamos a agregar nuestras lentejas en un recipiente y las vamos a ir aplastando hasta que nos quede de esta forma también vamos a ocupar una taza de avena la avena ni se diga tiene muchos beneficios muchas propiedades la avena nos va a ayudar para el momento de hacer nuestras tortitas nuestras tortitas no se nos desprendan no se nos rompan y nos quede una consistencia consistencia así pegajosa en lugar de utilizar huevo o utilizar harina vamos a utilizar avena así es como nos queda y ahora sí vamos a integrar todos nuestros ingredientes nuestra zanahoria nuestra nuestro cilantro vamos a agregar nuestra avena en forma de harina de polvo estamos sustituyendo harina la harina que utilizamos muchas veces para hacer las tortitas empanadas no se también vamos a agregar un poco de pimienta si le hace falta un poco más de sal pueden ir probando pareciera que estuviésemos haciendo carne para las hamburguesas para todos aquellos que por alguna razón no puedan consumir carne o no les gusta o simplemente la quieren eliminar pues esta es una forma de hacer las tortitas para hamburguesas también vamos a ir haciendo así nuestras tortitas con nuestras manos vamos a ir aplastando hasta darles forma y para que no se nos peguen en las manos vamos a ir mojando nuestras manos con agua y así vamos a ir haciendo nuestras tortitas en un sartén vamos a agregar un poco de aceite pueden utilizar el aceite de su preferencia y vamos a ir poniendo nuestras tortitas como les dije si las quieren disfrutar en forma de hamburguesas pareciera que estuviesen consumiendo carne pueden agregar queso el queso que le ponen a las hamburguesas y las pueden ir poniendo en su pan pueden agregarle mayonesa lechuga jitomate o también se las pueden dar a los niños de esa forma en hamburguesas pero si las quieren consumir solamente así con un poco de ensalada pueden hacer la ensalada de su preferencia o cualquier acompañante y así disfrutar de estas tortitas de lentejas y bueno espero que les haya gustado esta forma diferente de hacerlas nos vemos hasta la próxima si Dios nos permite muchas gracias por ver este video nos vemos nos vemos